Bueno y tal como les habíamos anunciado hoy nos acompaña Javier Araya, recientemente Javier obtuvo el campeonato centroamericano de enduro, también el subcampeonato latino y su equipo se colocó o colocó a Costa Rica en la segunda posición del torneo de naciones. Buenas noches Javier, muchas gracias por acompañarnos. No, al contrario, muchas gracias a ustedes por la invitación y buenas noches a toda la gente que nos está en el caso. Bueno, semejante lista de premios con los que volviste muy recientemente esta carrera que se llevó a cabo en Guatemala, ¿sí es? Sí, claro, fue realizada en Antigua, eso queda como a hora y media en la capital de Guatemala y salíamos del autódromo, uno de los principales autódromos de Guatemala que es el Pedro Cofiño. Ok, hablemos del campeonato centroamericano, este se disputó a tres fechas. Este se disputó a tres fechas, la primera en El Salvador y dos en Guatemala, conjunto con el latinoamericano. Siempre se han caracterizado por ser muy, muy duras, siempre tratan de complicarnos bastante las cosas. Gracias a Dios este año nos pudimos alzar con el campeonato y poner a Costa Rica bien alto. Javier, ¿y el proceso en sí cómo podrías describirlo, lo que fue el centroamericano? Esas tres fechas, mantuviste la delantera, ¿quién fue tu principal rival en todo esto? Bueno, comenzamos con un segundo lugar en El Salvador y el principal rival que teníamos era un guatemalteco, entonces era muy, muy difícil porque íbamos a terminar, la final del campeonato iba a ser en casa de él, entonces fue muy larga la preparación, gracias a Dios y a mis patrocinadores que me pudieron ayudar bastante para lograr este campeonato y pudimos ganarle en casa al guatemalteco. Y es que tal vez para que la gente se haga la idea, una competencia como esta, en este caso salió del autódromo, me decías antes, son 80 kilómetros, tres veces se hace este recorrido en una fecha anormal y es en zonas que muy probablemente si son locales ya tienen una idea de por dónde va la ruta, no sé si desde el principio ya ellos inclusive la dominan como para entrenar en esta zona. Bueno, el reglamento dice que no se puede entrenar en esa zona y se veda con cierta anterioridad, ¿verdad? Claro que los locales siempre van a tener un poco más de ventaja porque ya están acostumbrados a su clima, están acostumbrados a su terreno, tienen sus motos, igual para el latinoamericano, la asociación costarricense de enduro nos ayudó mucho en el transporte de las motos, entonces pudimos llevar nuestras motos hasta Guatemala por tierra, esa fue una gran ventaja para nosotros pero siempre tiene ventaja el local. Claro, en este mismo compromiso en Guatemala que era una jornada doble, se disputa entonces también el campeonato latino donde obtuviste el subcampeonato y bueno, ya ahí el nivel incrementa me imagino en calidad de piloto. Exacto, ya se suman países que son potencias en el enduro latinoamericano como México, Colombia, contamos con la presencia de Ecuador, bueno Costa Rica que ya no estaban con una potencia, ¿verdad? Gracias a Dios. Guatemala que eran los anfitriones y tenían todas las de ganar y aparte que la ruta, ellos son muy trialeros, entonces la ruta estaba muy hecha para ellos, entonces ellos siempre tenían la ventaja. Por dicha pudimos salir avante y más bien a Guatemala no le fue muy bien. ¿Quién quedó en la primera posición? Quedó Jesús Zavala de México. Ahora bien, por equipos Costa Rica se colocó en la segunda posición del torneo de Naciones, pero me decías que así talladito, por un punto. Sí, por un punto, fue muy muy duro el duelo porque todos estábamos muy parejos y la verdad esto es una de las cosas que conseguimos en Guatemala que más me pone contento porque Costa Rica no aparecía en una Copa de Naciones ya hace muchos años y gracias al equipo, a la selección de este año, pudimos alcanzar el segundo lugar en el latino. Javier, siempre nos gusta que los deportistas que nos ven tengan una idea porque a veces hay mucho temor para salir a correr al extranjero. Ese paso entre practicar un deporte de motor acá en Costa Rica e irse ya fuera de la frontera siempre cuesta. ¿Cuáles son para vos los pros y los contras? ¿Cuáles son las partes más difíciles más bien de salir? ¿Y cuál es la parte donde uno tiene que llenarse de valor y decir esto es lo que más tengo que aprovecharme y potenciar en una participación en el extranjero? Bueno, como hablábamos ahora, pienso que lo más difícil es encontrarnos un lugar donde nunca hemos ido ya que el enduro siempre tiene esa particularidad que no se sabe a dónde va a correr uno, ¿verdad? Entonces creo que esa es una de las desventajas que teníamos y una ventaja que podemos encontrar este año es que muchas empresas ayudaron a que se llevara a cabo esta selección, ¿verdad? Entonces, contamos con mucho apoyo tanto para llevar nuestras motos como para los hospedajes y todo allá que sea como sea, para nosotros es un poco difícil porque no contamos con tanta ayuda como otros deportes, ¿verdad? Pero siempre, siempre eso es lo más difícil, tratar de conseguir los medios para poder ir y después estando allá, ya tratar de pasar todos los obstáculos que nos encontramos. ¿Qué sigue ahorita en tu carrera? Bueno, ahorita sigue el campeonato nacional de enduro y el de cross country, ya ocurrimos la primera fecha del domingo anterior y prepararnos fuerte para tratar de el otro año ganar el latinoamericano. Bueno, nosotros encantados de tenerte aquí, Javier, es de verdad un orgullo, muchísimas gracias por esa lista de títulos que te trajiste de Guatemala y bueno, a esperar que muy pronto tengamos noticias tuyas de nuevo. Bueno, muchas gracias a ustedes, como les reitero por la invitación y un saludo a todos en la casa.